¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Genshin Impact y hoy vamos a hacer el evento de los efectos de la cronorretórica. Yami, el erudito de la escuela de biología que hace tiempo desarrolló la fantástica cronopócima, ha vuelto a encontrarse con un problema. Para solucionarlo, está adoptando unas eficaces medidas de mejora y espera que alguien de buen corazón lo ayude a probar los efectos. Como podéis ver, no le queda mucho tiempo, así que vamos a ello. Esto debe tener TP directo, ¿no? Diría que sí. Si no recuerdo mal, la cronopócima era este evento en el que hacías como una foto a varios enemigos o algo así. Y se paraba el tiempo en ese momento. ¡Lumín, mira! Aquí hay alguien que suspira y ríe. ¡Ay! ¡Uy! A Paimon le parece familiar esa cara. ¡Oh, cuánto tiempo! ¿Se acuerdan de mí? ¿Quién eres? ¿El erudito quejombroso? ¿Te acuerdas de ese apodo? ¡Sí, soy yo! Me avergüenzo de admitir que soy Yami, el erudito de la escuela de biología que decepcionó a su tutor y no quiero parar de quejarse. ¡Ah! ¡Paimon se está acordando! ¿Qué tal? ¿Cómo vas con tus investigaciones? ¡Ja, ja! Pues... ¿No está yendo bien? ¡No, no! Gracias a ustedes, el estudio sobre la cronopócima de la otra vez obtuvo buenos resultados. Me preocupaba mucho y temía decepcionar a mi tutor. No esperaba que me elogiara después de ver mi investigación. ¡Yami, buen trabajo! No esperaba menos de mi mejor alumno. Eso es bueno, ¿no? ¡Enhorabuena! Si todo hubiera terminado ahí, sería genial. Pero, ¡ay! Lo que sucedió después fue como una pesadilla para mí. ¿Qué pasó? Tal vez, debido a los datos que obtuvimos durante el último experimento, fueron demasiado buenos. Mi tutor, un anciano al que se largó la cara cuando sonríe, decidió probarlo personalmente. Entonces, reconstruí el lugar del experimento y preparé la cronopócima que tuvo el mejor resultado. ¿Y luego? Luego, ¿cómo decirlo? Bajó la mirada atenta de incontables estudiantes. Se plantó delante de los monstruos y se tomó la cronopócima delante de ellos. Pero estos lo atacaron por la espalda y lo derrotaron en un instante. Afortunadamente, está a salvo. Solo que tendrán que pasar algunos días más en cama. ¡Ja, ja, ja! ¡Paimon! ¡Ja, ja, ja! Bien. En cualquier caso, todo fue culpa mía. Dice que mi tutor quedara en ridículo. Después de eso, ese señor de mal genio me regañó diciendo que no había considerado las necesidades del usuario y que no se ajustaba a la situación real. Eso es injusto. Paimon opina que él también tiene parte de la culpa. ¿Verdad? Por eso quería pedirles un favor. ¿Quieres darle una lección? ¡No, no! No tengo ideas tan espantosas. Al menos no en este momento. ¡Ja, ja! ¿Eso quiere decir que alguna vez las tuviste? ¿Puede que alguna vez? Pero eso no importa. Lo que intento decir es que, después de reexaminar el experimento anterior, he desarrollado una cronopóxima de larga duración. ¿Cronopóxima de larga duración? ¿Qué es eso? Recordé la reacción que tuvo mi tutor cuando lo atacaron desprevenido y me di cuenta de un problema. La gente como nosotros tiende a quejarse a quedarse en blanco e inmóvil frente al peligro. Entonces, si tomamos la cronopóxima en el momento en el que estamos en peligro, es muy probable que no le dé tiempo a hacer efecto. Sin embargo, la cronopóxima de larga duración es diferente. Una vez que la tomas, produce su efecto automáticamente cada vez que te encuentras con un peligro. Lo que te brinda más tiempo de reacción. ¿Y cómo sabemos si estamos en peligro? ¿Te acuerdas de lo que dije? La gente normal tiende a bloquearse ante el peligro. Es decir, si quien toma la poción actúa con normalidad tras tomarla, esta no surtirá efecto. Pero una vez que se queda inmóvil, la cronopóxima surtirá efecto y ralentizará su percepción del tiempo. Paimon más o menos lo ha entendido. Entonces, ¿nos estás pidiendo que te ayudemos con el experimento? Así es. Aunque la cronopóxima de larga duración se creó para gente común, también tiene sus riesgos. Por lo que es mejor experimentar con ella con gente que ya tiene experiencia en combate. Deja que Paimon piense... ¿Deberíamos ayudar? A Paimon le entró hambre de repente, y tiene muchas ganas de comer en la taberna de Lambad. Lumin, ¿tenemos suficiente mora? Eh... Desafortunadamente, ya sobrepasamos el límite de este mes. Ejem, en realidad, aunque el tutor me regañó, terminó concediéndome un generoso fondo de investigación. Tenía pensado pagarles con eso para que accedieran. En ese caso, cuenta con Paimon. Muchas gracias. Si pudiera recuperar mi reputación académica destrozada, ustedes serían mis salvadoras. Algo me dice que va a salir mal igualmente. Porque está tomando estas notas a partir de gente muy experimentada en combate. Si no tienes tan bien, no sé, prueba tú mismo también, aparte de nosotros. Una vez ves que funciona, pruébalo tú, que eres una persona normal, para que tengas también un grupo de control de la gente que realmente te interesa. Esta vez, cuando acabe con el experimento, me esperaré un poco más para enseñárselo a mi tutor. ¿Por qué? ¡Ja, ja! Es que mi tutor aún está en el Bimaristán. El médico dijo que como muy pronto, se recuperaría el mes que viene. En ese tiempo, sus alumnos dicen que tiene mejor temperamento que antes. Como está herido y necesita recuperarse, no puede estar quejándose, enojándose por cualquier cosa. Pero cuando me ve, se enfada tanto que hasta quiere levantarse de la cama y darme una paliza con su bastón. Por eso, el médico aconsejó que mejor nos nos viéramos durante este tiempo. Sí, después podrá correr detrás tuya y atizarte de verdad. Después de todo, la distancia crea añoranza, ¿no es así? No sé yo si funciona de esta manera. No en este caso. En fin, entremos. ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Oh, sí! Hay un montón de arenas, ¿eh? Para usar la habilidad elemental o definitiva y dejar de moverte, se crearán fotopartículas ultrasensibles mientras tengas suficiente cronoenergía. Hipersensibilidad. Libera en la ubicación del personaje una onda de choque que inflige daño verdadero a los enemigos cercanos y restaura vida a todos los miembros del equipo en una cantidad equivalente al 100% de su vida máxima. Vale, ¿la elemental o la definitiva? Ah, ok. No, es que haya que elegir ningún equipo realmente. Al combatir en el laboratorio de crono-retórica, entrarás automáticamente en el estado de dilatación temporal si dejas de moverte o si usas una habilidad. Al realizar cualquier movimiento o intentar usar una habilidad, el tiempo volverá a transcurrir. Durante el combate, la cronoenergía aumentará continuamente con el tiempo y al derrotar enemigos. Al alcanzar cierta cantidad de cronoenergía y dejar de moverte tras usar determinadas habilidades, en el campo de batalla aparecerán fotopartículas ultrasensibles. Ajusta el ángulo del visor para que el personaje bloquee las fotopartículas ultrasensibles y las obtenga. Consume cronoenergía para usar la habilidad de hipersensibilidad y obtén la cronobonificación aleatoria. Al alcanzar el máximo de cronoenergía, podrás usar hasta 3 veces hipersensibilidad. El daño del personaje disminuirá considerablemente si no la usas durante 50 segundos. No sé yo si he pillado del todo cómo funciona esto, la verdad. Momento crítico. Breve periodo de tiempo tras usar la habilidad elemental o la habilidad definitiva. Hipersensibilidad libera en la fabricación del personaje una onda de choque que inflige daño verdadero. Y cura. Ok. A ver, deja de moverte en el momento crítico cuando tengas cronoenergía suficiente. Tenemos uno de cronoenergía, por lo tanto podríamos sacar una foto. Pero sirve de algo. Yo creo que no. Ahora la puedo usar y se libera una onda de choque. Vale, ya entiendo cómo funciona. Creo que no merece la pena estar usando eso siempre. No va por ahí el tema. Ahora con esto no les puedo matar. Vale, ahora tengo bastante tema de este. Pero me tengo que mover. ¿Y no la puedo usar ahora? ¿O tengo activo igualmente? No sé muy bien cómo funciona, la verdad. No lo termino de pillar. Es decir, tengo todas las botellitas cargadas. Pero eso está en cooldown, ¿no? ¿Veis? El EV más X no funciona. Hace fotos, que no es lo que a mí me interesa. A ver, entiendo por qué han puesto que pueden hacer fotos, ¿eh? Vale, vamos a matar a todos. Que esto está bien. Pero es como que no termino de entender cuándo puedo utilizar la habilidad. Porque cuando me quedo quieto... Ahora ni siquiera aparece. Y ahora cuando aparece, ya no se puede utilizar. Ah, me faltará la partícula fotosensible, quizás. Me falta conseguir una mancha. Esa es ahí, es una partícula de esas. Quiero comprobar. Creo que no, ¿eh? Ahí hay una partícula. ¡Bien! Ya lo pillo. Vale, vale, vale. De acuerdo. Entonces, si hago así... Y pillo esa partícula. Y hago así... Claro, antes tuve la potra de que justamente aparecía... Ahí donde estaban los enemigos, la partícula. Vale, entonces lo podemos hacer mucho mejor. Pero es mucho, ¿eh? Vale, ahí hay una. Por lo tanto, vamos a matar todo. ¡Ostras! O tal vez no. 3.800. Va a ser súper poco. No creo que nos vayan a dar todo. Quiero comprobar si hay como... renglones a la hora de darte la recompensa. Y cuánto es la puntuación que necesito. Ah. ¿Solamente es conseguir los 500 puntos y las 3 fotopartículas? Ok. Entonces no es difícil. Pero esto no da protogemas. ¡Eh! ¿Y mi protogema es qué? Ah, vale. Solo el primero no las daba. Ok. Eficacia de golpes críticos. Manejar hábilmente las ocasiones críticas puede mejorar enormemente la eficacia de los experimentos. Vale. Me pregunto qué personajes van a proponerme. Ayaka y Shen. Ok. Dice... Libera... Al traserosar la habilidad elemental o definitiva y dejar de moverte, se crearán fotopartículas. Libera la ubicación del personaje en una onda de choque e inflige daño verdadero a los enemigos cercanos y restaura vida de todos los miembros del equipo, en una cantidad equivalente al 100% de la vida máxima de los personajes. Además, el daño crítico de todos los miembros del equipo aumenta al 100% durante 20 segundos. Madre mía, ya acabas de destrozar. Va a ser letal. Venga. Bien. Tiramos la ulti y buscamos la partícula fotosensible esa. Creo que no se ha generado ninguna ahora. Bueno, no pasa nada. Tenemos un montón de daño crítico ahora. Ahora es una locura. Justo lo que quería. ¡Bum! Voy a matar a ese. ¡Oye, tú! Date quieto. Uy, no me quedaba resistencia o qué pasa. Vale, está detrás mía. Uh, ahora. No sé, me dio la impresión de que es como que no funciona siempre. Vaya, por infeliz. No hay ninguna. Parecía que ahí se iba a formar una, pero aún no está. ¿Lo veis? Vaya, así iba a aparecer justo donde estabas antes. Vale, hay una. Mía. ¿Queda alguna? Te voy a revisar siempre. A ver, son 10 segundos que tengo de daño crítico aumentado. Así que realmente se puede sacudir bastante. Bueno. Uy, espero que no salga hacia donde lo debes. Vaya. Me precipité un poco ahí. Bien, bien. Ahí hay una. Perfecto. Ahora no debería haber. Ahora sí. Hay un pequeño cooldown, sí. No hay más. Nada, no se hacen demasiados puntos aquí en realidad. Creo que la recompensa... Ah, vale. Debería ponerme los requisitos directamente aquí, ¿eh? Hay espacio de sobra en la pantalla para ponerlos. Siempre son mil puntos, ¿no? Sí. Ok. Tras ejecutar un ataque normal o usar una habilidad elemental y dejar de moverte, se generarán partículas. Libera una... En la aplicación del personaje una onda de choque, eso es lo mismo que siempre, pero aumenta la maestría en 300 puntos. Ok. Vamos. Tengo que hacer ataques normales y habilidades elementales. Ostras, pues con Yae es una constante eso. Ataques elementales, puedes hacer tres seguidos. ¿Se generará una partícula por cada uno? Se supone que sí, ¿no? Durante el desafío aparecerán periódicamente enemigos focales, los cuales se convertirán en enemigos normales después de un tiempo. Deberta los enemigos focales para obtener el clorado de la nueva energía. Bien. Bien, ahí está. Un poco lejos, para mi visto. Igual no nos alcanza. Vale, ahí va otra. Efectivamente, hay que esperar un poco para que aparezca. Pero ahora hemos dejado esto bien apañado. Vale, no parece que haya nada. Bueno, está bastante claro cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Pronto para que apareciera. Igual tenemos un daño ahora mismo bastante loco. No, todavía no ha sido suficiente. Pero probablemente cuando lo haga la Zen, sí que estará, ¿eh? Míralo. ¡Vamos ya! No, es un evento muy sencillito este, ¿eh? No tiene realmente ninguna complicación. Quizás la única es... Entender cómo funciona. Porque al principio te deja un poco en plan... No sé si te he pillado o no. Y yo claramente no lo pillé al principio. También, por otro lado, está hecho claramente para que no tengas que convertir mucho el coco para ganar, ¿eh? Ahí está. ¡Hasta luego, enemigos! Que os vaya bien. Ahora debería haber otra, justo ahí. ¡Bum! ¡Enemigos pocales! ¡Enemigos pocales! Vale, siguiente. Tensión inducida a bajas temperaturas. Tras ejecutar un ataque cargado, usar una habilidad elemental y dejar de moverte, se quedarán fotopartículas. Y esto hace que todos los enemigos del equipo infligen un 100% más de daño. Aparte de curarnos y la onda de choque. Vale. ¿A qué cargado? ¿Lo iba a hacer, Slay? ¿Se juega mejor que un ataque descargado? No sé, no lo tengo, ¿eh? Eso lo sabréis los que lo tengáis y tal. Pensaba que los sí eran más los básicos. Claramente me equivocaba, ¿eh? Ahí está. ¡Mía! Y esta para ti. No creo que se haya generado nada. Perfecto. Pues nos acercamos y ¡Bum! ¿Es un ataque normal o es un ataque cargado? No creo que normal. ¡Ese ha sido cargado! Supongo que no he dado suficiente tiempo para que aparezca. Pero bueno, el daño estaba claramente aumentado. A ver, vamos a activar esto. Y tal que ahora. ¡Lo volamos! ¡Cuidado ahí, eh! ¡Ahí hay una! ¡Eh! ¡Bien! ¡No me estoy sintiendo muy cómodo yo con esto! No con el funcionamiento... No es con Ryo Saisley en sí, sino con el funcionamiento de esta cosa. ¡No me estoy sintiendo muy cómodo yo con el funcionamiento de esta cosa. ¡Vale, ahora! ¡Ahora! ¡Esta es la mía! ¡Esto es tú sí que aguantan, ¿no? ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! Bueno, más o menos estamos yendo con la misma puntuación que hacemos siempre, ¿eh? ¡Sin más! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! Durante el desafío aparecerán periódicamente proyectiles amenazantes y energéticos. Recibirás daño si te golpean los primeros y obtendrás crononergia y puntos de verificación si te golpean los segundos. ¡Ostras tú! Vale, los amenazantes son los amarillos y los energéticos los otros. ¿Hasta qué punto necesitamos eso? Aunque ya tienes el ataque este... potente, tú. ¡Chao! Vale. Solo se genera una partícula. Eso es una cosa que quería comprobar. Por eso he estado haciendo datos ataques ahora. Quería comprobar... Si podría tener más de una e intentar hacer la foto, por así decir, a todas las partículas a la vez. Ahí está. No ha aparecido nadie. ¡Ah! Cuidado. ¡Uy! ¡No! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué complicado ha sido eso! En parte porque creo que me lo he complicado yo solo. Vale. Y ahí tiene que aparecer una. Bien. Queda uno de esos. Perfecto. ¡Oh! Bien, tenemos otra, ¿eh? Oye, ahora se está generando muchísimo más eficientemente, ¿o me lo parece a mí? Vale. Se aparecen después, ¿eh? Un ataque descendente. Aparecen. Bien, bien, bien. Bien. Bueno, pues con este hemos hecho muchos más puntos, ¿eh? Con este equipo. Hemos sobrepasado por fin la barrera de los 3000, aunque sea por poco. Reproducibilidad consistente. Para usar la habilidad elemental o definitiva y dejar de moverte, seguirán fotopartículas. Todos los miembros del equipo recuperarán dos puntos de energía elemental por segundo durante 20 segundos. ¡Ostras, tú! Vale, esto va a ser bastante risas. Aunque elemental y definitiva. No sé. No habría puesto a Newbillet para esto, la verdad. No me cabe la menor duda de que vamos a reventar, pero bueno. Creo que el ataque descendente no lo tenía que hacer directamente. Vale, va a ser una limpieza. Eso no le ha servido de mucho. ¡Ostras, tú! ¡Cuántos enemigos de estos, ¿no? Creo que nunca había visto a tres de estos juntos. Ni siquiera en el abismo. ¡Eh! ¡Qué falta! Ah, vale, ya me parecía a mí. Había cerrado un poquito el aparecer, ¿no? Ahora debería aparecer una nueva. Perfecto. Limpieza rápida. Finalmente, ya es porque tengo el cooldown de la ulti y todo eso, pero... Creo que con Newbillet solo, esto se puede hacer más que ricamente. No sale directamente con el escudo, me lo ha parecido. Sí. Sí, realmente que Asuja aquí lo tengo un poquito de adorno ahora mismo. Sin duda, este va a ser el equipo de más puntos va a hacer, pero de largo. 4.700. 4.700. Otra vez la habilidad elemental o definitiva Y dejar de moverme Y esto hace además que durante 20 segundos Cada 2 segundos se libere en la ubicación del personaje Una onda de choque Geo Que inflige daño Geo en el área de efecto Bueno, locurón No hubiese aprovechado para poner a Chiori ¿Por qué? Espero que me dé tiempo a recuperarme de protogemas Para poder tirar por Navia cuando llegue el momento Porque Arlequino es un skip total Es que no hay para ir a por ella Literalmente no hay Vale, no ha aparecido nada ¡Vamos! No va a ser este equipo que más va a pillar Quiero balas ¡Hadme balas! ¡Obedecer!! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, no ha aparecido nada. ¡Ostras! Cuidado. ¡Yayou! ¡FIRE! ¡Gijio! ¡Yayou! 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 ¡Pero no hay enemigos! Bueno, sí. Estaban detrás mías. ¡Yayou! 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 Bueno, he usado Tomal a Navia. Pero teniendo en cuenta que no la tengo y hasta ese momento, pues no me voy a preocupar mucho del tema. 2600 no ha estado nada mal. De hecho, mejor que con otros... ¡Eh! Ah, claro, es porque no la he cepillado. Vale, vale, vale. ¿Quién no le desapareció al tic? Creo que es porque no había ido por la recompensa. Y nos queda uno. Impacto sólido. Otra vez, habilidad elemental o definitiva. Y libera la ubicación del personaje. Esto... Todos los miembros del equipo obtienen un 75% de bono de daño geo. A ver... Bueno, esto me gusta bastante más. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Llega a ser Noel y habría sido maravilloso el asunto. Pero así también me vale. Vale, no hay ninguna todavía. ¡Así que cambiamos a Aito! A repartir. Voy a repartir como si no hubiera un mañana. Llega bastante lejos la onda expansiva, ¿eh? ... ... ... Uy, vaya. ¿Eh? ¿He pasado por al lado sin pillarla? ¿Qué rayos? Ese desastre invisible se va a enterar Se ha tirado ya sola, ¿eh? Yo no he tenido nada que ver ¿Qué estás tú, asurido? Estoy sorprendido Vale, no Y tampoco ¡Partido por la mitad! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Ni tan mal! ¡3.300! A ver qué opina este tipo de cómo ha ido el experimento y espero que esta vez haga una prueba con alguien que no tenga una visión al menos. De hecho, vamos a venir aquí y pillar las recompensas. ¡Qué bien! Gracias a ustedes obtuve estos valiosos datos de experimento. Debo determinar el informe antes de que mi tutor se recupere. Espero que no les surja la idea de probarla personalmente otra vez. Si intento combatir con los monstruos de nuevo, estaré dispuesto a arriesgarme vida para detenerlo. Cuando llegue el momento, yo mismo compartiré con ellos. Y si me llega a pasar algo, creo a Benjamin, el erudito que dio su vida por una investigación en mi lápida. Hace unos días, tomé unas copas con un estudiante. Él me contó que quiere experimentar con la cronopócima de la duración en diferentes situaciones. Así, cuando la gente común quiera salir de viaje, no tendrá que preocuparse si se topa con bestias como el caracal patilludo o el espinodrilo. Si esta poción se promociona y se utiliza a gran escala, mi investigación tendrá una importancia práctica en la vida real, ¿no? Cuando llegue ese momento, incluiré sus nombres en la lista de agradecimientos. ¡Olé! ¡Maravilloso! No quería venir aquí. ¡Maravilloso! En fin, espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!